La inmunoncología es una ciencia relativamente nueva, en donde utilizamos el sistema inmune de los individuos, sujetos o pacientes para que el mismo sistema inmune sea el que ataque al cáncer. El problema que antes teníamos es que el sistema inmunológico pasaba inadvertido a las células cancerígenas y no las atacaba. Actualmente se han identificado las proteínas y las señales sobre las cuales el tumor se esconde y el sistema inmunológico lo ignora. Se desarrollaron medicamentos que bloquean esas vías y hacen muy eficaz el tratamiento. A partir del año 2012, en México se llegó el primer medicamento, se llama ipilimumab, que es la primera generación de medicamentos, llegaron a costos muy elevados pero con un nivel de eficacia que ningún tratamiento había logrado hacer. A partir de este mes, en agosto de 2016, estos medicamentos ya van a ser comercializados a la venta. Nosotros en la universidad tenemos tres años utilizando estos tipos de medicamentos en muchas indicaciones de pacientes, siendo una realidad y siendo un medicamentos muy eficaces que cumplen bastante bien lo que las pruebas clínicas han demostrado. La tasa de efectividad de esta terapia es tres veces superior a la quimioterapia en cáncer de pulmón. Es el doble de mejor que cualquier terapia en el cáncer de riñón. Es cinco veces más eficaz que cualquier otra terapia inventada antes en el cáncer de melanoma. Es el doble que cualquier terapia inventada antes en cáncer de vejiga. En casi todos los cánceres, este tipo de terapia está siendo bastante eficaz y los efectos colaterales pues son respetables, son manejables. Los efectos secundarios de estos medicamentos son de que tu mismo cuerpo ataque al sujeto, es decir, que desarrollen autoinmunidad, siendo estos pancreatitis, hipofisitis, adrenalitis, cualquier tipo de enfermedad o inflamación donde tu sistema inmune te ataque a ti. Hay que recordar que estos tratamientos le quitan el freno al sistema inmune y todas las células del sistema inmunológico, linfocitos, etcétera, salen a atacar cualquier tipo de tumor que anda en la sangre y eso pues lleva a su daño colateral. Lo importante es que este tipo de efectos tóxicos son muy bien manejados y con oncólogos con la experiencia en esto ayuda mucho a reducir el riesgo de complicaciones severas. Gracias. 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 Gracias.